bueno damos inicio otro vídeo más aquí ya con este proyecto este trabajo que estamos realizando aquí en aldea jabalí pues se dan cuenta que los muchachos ya botaron todo lo que es el las láminas viejas y todo eso va entonces ya están ellos por desclavar y todo y ahorita pues a desayunar van a desayunar algo ahí para comer algo ahí ya listo ya ahí hay panito ven esa bolsita ahí gracias con cafecito ahí ahí están los panitos ahí para que puedan echarse una refacción ahí están ya comiendo los panitos puro chapín remojado están desayunando ellos ahí y que como dijo usted que ahí estaba suave la portada yo le pedí un jalón allá y cuando se vino para allá aquel ahí estaba cuando se vino todo salió la gente a ver allí yo no me di cuenta cuando se jalaron porque como yo andaba teniendo el desayuno entonces aquí se quedaron trabajando ellos y ellos o sea que yo ponía a jalar la lámina o sea que todo esto estaba podrido ya está podrido va todo y aquel orcón de aquel estuve en la alcaldía en la raíz de boca ahí como le estuve en la alcaldía yo no me la tengo usted va a la verdad si va pero gracias a dios ya está casi ya botado todo va si ya está botado ya ahora quieres clavar quieres clavar a la lámina ya pues este ya ahí también tenemos ya van a desayunar los muchachos también este mirad ahí si hay unos platos ahí ahí para que les de ahí ahí levantáis hay unos platos ahí no hay dos platos ahí vaya ahí este ahí este dale ahí su desayuno ahí ahí es ahí para que ya puedan comer sus le van a desayunar huevitos con frijolito ahí ahí pueden agarrar ustedes ahí unos dos huevitos ahí ahí su patito ahí ahí está el frijolito también con tortilla ya la tortilla así déle duro porque no se va a enfriar déme ese ¿ah? déme ese ponerle los dos ahí ahí y yo también voy a desayunar al ratito ajá lo que no está aquí de sal va bien hay sal ahí hay sal ahí ajá una servidora ahí sal hay sal de servidora para hacer los frijolitos ay a todos los que servidora lo agarran con la mano así con la tortilla porque ahí se va como sea los chapines hijo uno hay salita ahí las tortillas también déle porque no se les va a enfriar gracias está bien ahí estamos ahí el desayuno para los muchachos ahí pues es el desayuno huevito esto déjamela yo ajá ajá así pues pero para empezar para empezar va la coquita así va pero no no es demasiado no es demasiado va tampoco va ¿qué es lo que más puede tomar usted así? limonada limonada va ah fresco lo natural hijo va la coca y la peste es sabrosa pero se daña exacto como si yo cuando tomo una coca con la peste me voy a tomar agua pura ajá ah ustedes llevan desayuno y todo yo pensé que les daban allá no o no les dan a mí si les dan cuando van a las reyes pero no te van a las casas no te van a las casas no te van a las casas hay casas que no te van a dar más puro te regalan ala gran están jodidos así va entonces ahí la pura leche no te van a dar más claro bueno yo también tengo si hombre porque como si no tiene y si no aguantar si y o sea que las tortillas se lavan usted ahí comer helada yo la misma de las tortillas caliente con las dos bolsas la verdad ajá caliente no aguadita si se pone pero caliente no esas si están calientitas no recién salían yo voy a agarrar mi tortilla aquí también con frijolitos ustedes pueden ver los frijolitos colados ahí y yo también voy a agarrar mi tortilla porque ya me está dando hambre ya ya es hora de la gallina ya es hora de la gallina tan rica la tortilla ay dios la que tiene la diferencia dice que dice pues es la tortilla de como son de maseca maseca no igual será no la maseca es diferente es diferente es porque dice que lleva plata no verde que no se vea atrás ahí plata no verde no se que otra cosa se lleva hasta maíz yuca devuelvan yuca y plátano verde a la maseca dice y maicillo pero mira así se hace la tortilla porque es solo de remojarla y ya no se hace la tortilla de maicillo con un huiste usted no ha comido la tortilla de maicillo con un huiste yo comí cuando estaba la edad de esa tortilla ¿verdad? aquí en Pangola el huiste si era bien pero grueso el suelo de huiste uno iba a recoger un huiste y lo destripaba y le echaba cuatro cuatro litros de maíz un año más y un un caso de de huiste para que la tortilla alcanzara y antes cuatro tortillas cada una si querías y si no que aguantaramos no es que le ayudara a llenarse nada nada no había maíz ni donde sembrar cada vez que tenía su pedacita y le daban y ahí todo abarcaba los finjeros si donde era? en Pangola ah en Pangola antes pues cuando era montaña todavía hay montaña pero ya no hay igual ya no hay igual como se llama este como se llama este que da yo Pangola no conozco no Pangola está hecho arriba arriba de 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 hambrente de Quintan no está más adelante que está más adelante está está rico el frijol está sabroso ay dios los huevitos también cocidos aquí a los a los criollos dijo uno ajá mire aquí aquí mire aquí una tortillita así con frijol aquí se disfruta a veces lo que a veces allá en estados unidos pues hay tortillas hay hay de como es? de maseca pero no es lo mismo aquí a los de maseca ajá a la manita así y sale rico allá mire este en guate así comía una mi tortilla con una tortilla me daban mira un huevito así mire si se llenaba o no se llenaba así se tenía que quedar yo iba a buscar el bote de la basura como hacía y como ahí todo el desperdicio al bote y en el ejército antes uno se llenaba solo de esas semillas de palos almendras y ahí una tortilla nos daban a nosotros yo me acuerdo cuando me fui para fuertes una tortilla y si no si uno se llenaba a buscar que comía ahí de esas cosas para llenarse un poquito almendras y sacando el curso así ve yo saqué el curso agonizando pero si lo saqué y estar en avión 5 veces para darse escucha 5 veces estar en avión y estar en avión 5 veces del avión y usted porque le daban solo un huevo y no tortían guata eso? porque no le daban bastante y donde estaba usted ahí? en el manicomio en el manicomio en el manicomio? estuvo un mes y medio en el manicomio mes y medio si allá no se el golpe de dos se quedó algo mhm este es bueno este es bueno ahorita ya está bueno este sí ya piensa ya piensa bien si porque uno al golpe y todo eso es duro y será que ahí le dan algo para sufrirte eso o apuros de terapia no sé lo inyectan ah si inyectan y entran doctores a estar en suero porque supongo todo eso es en el cerebro digo yo ajá ajá a mí me pusieron suero en vitamina ajá vitamina a ver que otras cosas me pusieron y le hacen recuperar la memoria pero es pura vitamina la pura vitamina la pura vitamina la vitamina es duro allá allá me decepcionaba yo ustedes peleaban ahí entre ustedes también no estábamos ahí se peleaban ahí entre ah no pero pero malos los que siempre estaban ah los que estaban enteramente malos malos ah está bien no se pasaban mujeres por horribles mujeres y hombres se bañaban hombre con mujer y ustedes bañándose se entregaban todo su cuerpo el hombre con la mujer allí juntos todos nada de que usted iba a ir a otro lado a bañarse escondido nada yo lo que hacía me iba a bañar con calzoncillo y no me quitaban mi ropa a los calzoncillos mi calzoncillo pero los demás se los quitaban los demás si de nuevo se acostaban así a vivir puros garroos en el sol como allá de ese lado pelados pelados mujeres y hombres que estaban enteramente malos malos de la cabeza se tiraban al sol y desnubes ahí se les miraba a la parte a los hombres y estaban juntos las mujeres de los solos? sí allá no hay otro lado lo que pasa es que ellos ya no piensan en eso tener sex y todo eso porque como ya están así ellos para ellos normales si de veras no enteramente no está malo sabe lo que está haciendo se hacen de las mujeres que están bien enfermas ajá y uno los guacheas y todo pasa por la mente de uno gracias ahí está la yaquilen ahorita vino la yaquilen ya pues vino a ver que tal está la cosa por aquí ahí están Maynard también ajá 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 ahí están los muchachos ya de esa guinada les alcanzan las tortillas pues no sé si vas a comer las tortillas no sé si vas a comer las tortillas aquí hay tortillas también sí ahí sacalas pues aquí no aquí aquí todo se va para adentro dijo uno que les toma aquí se estira aquí 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 tienen vasos también ahí está uno ahí trae el yumbo también ya sin nada ya ya se lo tomó ya vean ah ya se lo tomó pues antes de llegar aquí dijo ella espérame yo creo que los eché los tortillas o se los comió tu hermano no aquí viene ah sí hombre si olvídese que aquí de hambre no se van a morir no aquí tortillas es lo que sobra dijo uno ¿cuál va? aquí los patos están solo ganan de tortillas allá va ajá solo ganan hay lugares que ni tortillas le ven ah no si más rumbo a jugar a uno a varios lugares ni tortillas había que le dieran a uno ni tortillas todo usted ahí no le venden tortillas a usted no solo lleva la caseta a tomar sus perros no no y no le venden tortillas va a gustar va a gustar uno por todos lados no le venden tortillas ¿por qué no le venden tortillas? porque no hacen tortillas no hay buena gente ustedes ahí todos los malos así es como en oriente va a que cualquiera le vea a cualquiera le vea en oriente en oriente así pero hay pueblos que no le dan tortillas nada por eso mismo va si pues tal vez se ponen a pensar que usted va a ir a si me molestaron que le venden tortillas por hacer algo ahí contra la persona y ya para que eso pasa también cara y se enseñan usted no se enseñan están a puerta cerrada ah si de verdad y mire en las hijas de Chico Brujo pues por qué van a ir tan lejos ya se encierran a ver un guata en arriba si solo aquí solo aquí si ah está bien la casaca hay mucha hay mucha hay una patoja ya grande que no la saca bien bonita la patoja bien bonita la patoja donde quien mira Romario Chico Brujo bien bonita la patoja una bonita muy bonita bien secundita bien chile la patoja pero no sale o sea que no la dejan salir digo yo porque por eso mismo dicen que igual es el lugar son los días de Sanjo se pasan ahí así así van a picar si van en el video ajá pero ahora es todo los encerrados todos los encerrados se pasaban a las mujeres yo también hasta ahora que ya salen los patoja jajaja solo así así si solo así así un buen por el medio de la puerta solo dale un like ahí porque ahí me despido con el video ahí así voy ya Jacqueline ahí gracias ya llegué yo ijie que vas a seguir grabando a ver a ver en el siguiente video y compártanlo ahí dejen su comentario, opinión, cualquier cosa que ustedes quieran decir pues todo será agradecido y bienvenido aquí al canal de Vidochampi nos vemos hasta la próxima y adiós